Para mejorar la convivencia en la sociedad, yo creo que es muy difícil una sola cosa. Es una combinación de que no te griten de arriba, de que te enseñen bien de abajo, que en la escuela vos estés protegido y que realmente haya una disminución de la inequidad, para lo cual hay que ocuparse como primera prioridad de la gente que menos tiene, la gente que tiene más dificultades, más dificultades de acceso a la salud, más dificultades de acceso al estudio, más dificultades de acceso. La pobreza no es falta de dinero, la pobreza es falta de capacidad de acceso.